La reacción de los famosos después de la eliminación de Samira En la casa de los famosos, tercera temporada, semana número 7 Lunes de eliminación, vamos a comenzar Pues bueno, en esta ocasión la que fue a abrazar primeramente a Eileen fue Patti y José O sea literalmente ellos no querían ni ver a Samira y Dania no quería ver a Eileen junto con Pepe Gámez Ellos dos no querían ver obviamente a esta personalidad Después de esto pues estuvimos viendo como seguían cambiando las cosas Como al final de cuentas empezaron a abrazar a Eileen Lujica, todos, Dania Méndez Pero no quiere decir nada, Madison, Madison era la más feliz O sea literalmente Madison cuando pensó que iba a entrar a Eileen Hasta le cambió de color todo, la piel O sea dijo, no, se puso blanca literal de que esperaba que regresara Eileen Y no que regresara Samira Y después pues ya están apoyando a la materialista y también Madison O sea literalmente ya la materialista si no se pone las pilas Pues va a quedar totalmente eliminada por parte del cuarto agua Todos están festejando a Patti Ahí la de la más contenta literal Patti, Dania se le ve que no está soportando nada el regreso de Eileen Eileen diciendo que ella quería beber ya Y pues Eileen Lujica está súper emocionado después de esta eliminación Diego Soldano lo fue a abrazar Y literalmente están muy emocionados todos Lo que no entiendo aquí es Por qué muchas personalidades fueron como a abrazar a Samira Y literalmente no sé por qué hacen esto Pero pues no sé ¿Qué opinan ustedes? Los estaré leyendo Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos en un próximo video Chao, chao